Hola. Cuando yo era seminarista, leí por primera vez, como a los 16, 17 años, una oración que me impresionó mucho. Una oración del Cardenal John Henry Newman. Desde entonces le tengo una profunda devoción. Hoy quiero compartir una de sus oraciones contigo. Hoy es la fiesta del Cardenal John Henry Newman. Oración para irradiar a Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, ayúdame a esparcir tu fragancia dondequiera que vaya. Inunda mi alma de espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser hasta tal punto que toda mi vida solo sea una emanación de la tuya. Brilla a través de mí y mora en mí. De tal manera que todas las almas que entren en contacto conmigo puedan sentir tu presencia en mi alma. Haz que me miren y ya no me vean a mí, sino solamente a ti, oh Señor. Quédate conmigo y entonces comenzaré a brillar como brillas tú. a brillar para servir de luz a los demás a través de mí. La luz, oh Señor, irradiará toda de ti, no de mí. serás tú quien ilumine a los demás a través de mí. Permíteme alabarte de la manera que más te gusta. Brillando para quienes me rodean. Haz que predique sin predicar. No con palabras, sino con mi ejemplo. Por la fuerza contagiosa. Por la influencia de lo que hago. Por la evidente plenitud del amor que te tiene mi corazón. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Dios los bendiga.